Hola a todos y todas, hoy os traigo primeras impresiones de varios productos y son productos hechos con flores, que huelen a flores y que llevan pues esa temática de que como están hechos con flores que son muy naturales, cruelty free y algunos de esos productos también son veganos y bueno, estos productos son en total tres los que traigo hoy y son dos labiales y un gel de manos vamos a empezar por el primero de los productos que es este labial de aquí, viene en esta cajita yo lo tengo en el color 12, en el English Rose y es de la marca Origins como podemos ver, ya lo que es la temática de las flores y tal lo lleva incluso en el packaging lleva aquí como un dibujo de unas rosas en color rojo y el resto del labial es blanco este labial es como de formato, el típico labial en barra y el color es así vamos a verlo como hace el swatch este labial una de las características que tiene es que está hecho con 12 flores también está hecho con aceites esenciales, con miel y con cera uno de los super pros que yo lo encuentro es que está disponible en 24 tonos tiene mucha gama de tonalidades hay desde rojos, morados, colores más oscuros, colores nude, marrones hay mucha gama de colores y eso es algo muy positivo para encontrar el labial que más te guste o que más te acomoda en cuanto a los colores promete que dura todo el día puesto y que además mantiene el color totalmente con la misma cobertura del principio tiene un color intenso, una cobertura total y también promete hidratar, acondicionar y suavizar la textura de nuestros propios labios están formulados sin parabenos, sin sulfatos, sin aceites minerales ni tampoco están hechos con productos animales a excepción de la miel y de la cera de abejas en cuanto al precio, el precio de este labial es de 20 euros y se puede adquirir tanto en la tienda de Origins online también en Amazon y también he visto que lo venden en varias tiendas online y ahora vamos con la aplicación voy a poner uno de los labios que además me los he dejado sin nada de maquillaje para poder ver cómo funciona cómo lo noto cuando me lo pongo y tal la verdad huele como a flores no sabría decir qué flor exactamente pero me viene como olor a flores cuando lo llevo puesto y cuando me lo estaba aplicando sí que es súper cremoso es un labial muy cremoso muy hidratante eso sí que es verdad pero claro, yo con estos labiales la experiencia que tengo es que con el paso de las horas no duren porque los labiales hidratantes lo que tienen si quieres durabilidad es mejor que te vayas hacia unos labiales mate de alta duración estos ahora sí que son cremosos sí que yo creo que necesitarían algunos retoques pero yo ya me lo he estado poniendo algunos días para ir a la universidad o para cosas así porque el tono que tengo yo es un tono muy nude muy natural y me gusta para llevarlo de diario y tal y no me lo he retocado pero sí que es verdad que conforme pasan las horas te notaría los labios más secos lo que es la hidratación sí que baja un poco pero el color sí que es verdad que sí que se mantiene el color sí pero lo que es la hidratación y tal no vamos ya con las impresiones me gusta mucho lo que es la temática de que esté hecho con flores que huela a flores y que sea un labial lo más natural posible en cuanto a los ingredientes que tiene no diría que es un labial totalmente cruelty free porque sí que está usando ceras y sí que está usando miel que son productos pues de origen animal no sería un producto totalmente vegano pero lo de que no lo testen en animales y tal yo lo veo un punto bastante a favor otro punto a favor es que tiene bastantes tonos donde elegir el color que quieres y eso se agradece en un labial el que haya pues bastantes tonos y poder elegir el que más te gusta ya no solo el labial sino también lo que es la marca funciona mucho con lo de usar productos naturales y tal y es una marca que a mí siempre me ha gustado me ha atraído mucho los productos de esta marca por este mismo motivo pero tiene una parte pues negativa no es un labial económico es un labial pues de un precio ya yo diría un precio de alta gama o sea vale 20 euros vale como los labiales de MAC como los labiales de Kat Von D los que son en mate pues ya un precio así de alta gama entonces esto sería como el contra que le encuentro y también pues que yo este tipo de labiales no son los que más disfruto de ese formato de labial a mí me suelen gustar más los labiales que son de formulación mate los que están te los pones y se secan ese tipo de labiales yo son los que más disfruto para ponérmelo cuando me maquillo estos labiales para diario y para cosas así que no necesito una duración extrema estos labiales sí que vienen muy bien pues para cuando en épocas de invierno y tal que necesitas una mayor hidratación en los labios y tal y llevan pues el toque de color vienen muy bien pero si lo que quieres es un labial de un color súper intenso que te vaya a durar todo el día puesto y todo eso yo no me iría por estos de hecho este formato de labial es de los que a mí menos me gustan tanto las barras las típicas barras en bala de MAC estos son labiales que yo para diario sí que me pongo pero que luego si quiero un día una noche salir y que me y llevar el maquillaje intacto no me voy a por los labiales en barra prefiero un labial de los que secan en mate pero pese a todo esto para diario y cosas así sí que me gusta mucho este labial lo veo súper hidratante el color que he elegido me gusta muchísimo es un color súper natural que es prácticamente el mismo tono de mis labios y si yo diría que este producto pues en general la única contra que le encuentro es el formato de labial que no es el más ideal para mí y también el precio el siguiente producto es de Bowie Brown es también un labial y se trata del labial Cross Liquid Lip este es en el tono Big Apple que es un tono pues rojizo anaranjado algo así este producto lo que promete es como ser el 3 en 1 de los labiales promete la sensación de un bálsamo el brillo de un gloss y el aspecto de un labial líquido promete también una cobertura completa en cuanto al color una comodidad y una hidratación al instante de que te lo pones luego lo promocionan como un producto vegano que está hecho sin crueldad animal y sin productos de origen animal también no tiene gluten está hecho sin parabenos sin sulfatos sin talco y sin aceites minerales como sí que está hecho es con frutas sobre todo con extractos de frambuesa y de arándanos se encuentra disponible en 14 tonos no son muchos tonos pero sí que tiene una amplia gama o sea dentro de los 14 tonos podemos encontrar tonos nude tonos más oscuros tonos rojos rosas etcétera en cuanto al precio aquí tiene un contra y es que el precio es de 26 euros yo creo que ya supera un poquito a las gamas altas ya se va a gamas muy altas es más caro que los labiales de Kat Von D o que algunos labiales de MAC bueno vamos con la aplicación bueno así es como quedan los labios voy a haceros un swatch en la mano para que veáis el tono y para que veáis como pinta y ahora vamos con las impresiones del producto como podéis ver en el swatch se ve muy claro que la cobertura no es total hay que darle varias capas para que la cobertura sí que sea total se aplica un poco como a corros y hay que extenderlo bien para que sí que la cobertura sea perfecta una de las características que prometía era que tenía el aspecto de un labial líquido pues ya que tenía el aspecto lo que podían haber hecho es que directamente sí que fuera un labial líquido de estos que secan en mate que sería lo ideal para tonos tan fuertes como es este rojo yo glosses hacía tiempo que no probaba uno no es para nada mi ideal en cuanto a un labial de hecho es para mí el más menos favorito yo me suelo ir siempre a labiales líquidos en mate y si no si no me queda más remedio una barra que por lo menos me hidrate los labios pero lo que son los glosses no me gustan los veo muy pegajosos en mi ciudad hace mucho viento y con un gloss es que es imposible todo el pelo se me acaba pegando en los labios y parece aquí una cosa así rara ya he dicho las dos cosas para mí negativas el formato y que la cobertura lo de total no vale lo de total no otra cosa negativa sería el precio de 16 euros me parece caro para un gloss pero claro estás pagando también la calidad no es lo mismo un gloss de bobby brown que un gloss de el chino que es de los que yo más he probado y los más pegajosos este sí que es verdad que no se nota súper pegajoso aunque sí que es verdad que eso de la sensación como de bálsamo sí que se nota menos que la mayoría de glosses que yo he probado o sea los glosses normalmente notas ahí como una coja pegajosa sobre los labios y en este caso notas pues prácticamente como si ibaras un bálsamo muy hidratante un labial en barra muy hidratante algo así se nota cuando lo ibas puesto entonces esto sería un pro lo de que es muy cómodo puesto no notas algo ahí raro sino que notas pues como que llevar los labios muy hidratados lo cual es muy está chula la sensación es muy cómodo y sí que es verdad que hidrata los labios los notas hidratados cuando lo ibas puesto algo que para mí es un pro total es lo de que sea vegano que no se haya necesitado que no lleve crueldad animal el proceso de fabricación de este producto es algo que para mí es un pro es algo muy bueno del producto y lo de que está hecho con frutas y sobre todo con extracto de frambuesa y de andanos estará hecho pero le habría faltado para mi gusto el que oliera también a algo así no más que a frutas no sé me huele como a un pastel como a pastel o como a bizcocho tal vez soy yo pero me huele como al típico bizcocho casero me huele a bizcocho casero o sea no es broma huele a bizcocho casero en vez de a frutas está hecho con frutas y con extractos de frutas y huele a bizcocho y bueno ya por último algo que también es positivo es que tiene muchos tonos aunque yo ahora si me fuera a comprar un labial de estos sabiendo pues que no es mate que es un gloss yo me iría por tonos más claritos para cuando se vaya yendo porque es un labial que se te va a ir no es un labial de alta duración pues que cuando se vaya yendo el color y la intensidad del color se note lo menos posible no me iría por un rojo porque este se va a notar bastante cuando se me vaya eso es lógico bueno para continuar el vídeo voy a dejarme ya el labial este y vamos con otro producto este producto me encanta como me lo han enviado en este sobrecito rosa y además antes de sacar el producto te encuentras con que salen como corazones de papel y que está todo plagado de corazones de papel en el interior de la bolsa hay que tener un cuidado porque como te despistes sacas todos los papelitos con corazones de aquí pero es como un detalle el que esté con estas cosas no se me gusta luego viene pues con una explicación del producto y que lo venden en Sephora y tal y aquí está el producto es de la marca Mercy Handy y es un gel de manos este gel la particularidad que tiene es que es una edición limitada que la van a vender por un periodo corto de tiempo y que lo van a vender tanto en la web de Mercy Handy como en Sephora Online este producto en sí es el Heavy Petal y es un gel para lavarte las manos que huele a rosas y que está hecho con pétalos de rosa este producto también es cruelty free como todos los productos de la marca Mercy Handy que llevan como una filosofía de no a la crueldad animal en productos de cosmética y tal lo más positivo de este producto aparte de el olor a rosas que me encanta es el precio es súper barato vale 2,99€ y lo veo bastante barato a ver es un formato pequeñito pero para lavarte las manos y tal y para llevarlo en el bolso y algo así es un formato que está bastante bien y pues el precio es bastante barato para ser un producto de este tipo de los que venden en Sephora y bueno pues estos han sido todos los productos hechos con flores con frutas y tal os dejaré los enlaces en la cajita de información y bueno pues si os ha gustado el vídeo no olvidéis darme un like y nosotros nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto ¡Gracias!